Zapata, buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, novedad del fin de semana, donde se destaca la detención de tres personas por resistencia a la autoridad. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acercarse y buenos días a la comarca. Sí, efectivamente, el día de ayer en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, el personal policial que tenía aquí en la zona de la plaza, allí realizando controles y somos alertados aquí en la guardia por una persona que se acerca asustada y que le habían intentado arrebatar la mochila. Dio las descripciones rápidas y personal policial de calle actuó inmediatamente conforme los datos aportados y aquí en San Martín y Roca se encontraban los tres sujetos en un vehículo, en un senda, y ante la identificación que descienden dos, que se ofuscan por lo que estaba realizando el personal policial, y el que quedó al volante intenta darse a la fuga, pero rápidamente en el patrullero fue detenido. Esta gente ocasionó un desorden, los dos primeros que bajaron, pero el hombre que estaba en el vehículo se resistió en todo momento a ser identificado y demorado, por lo cual se inició un legajo judicial, atentado y resistencia a la autoridad, eso ocurrió en el día de ayer en horas de la mañana. ¿Le hicieron control de alcoholemia también? Sí, efectivamente, todo eso son pasos a seguir, pero esta situación es la que hace que dentro del legajo judicial y todo eso, bueno, se ataca más el delito que la otra parte que estaban estas personas allí. Su comisario, estas personas, bueno, están las tres detenidas, ¿hay un parentesco, padre e hijo entre las tres personas? Sí, efectivamente, tenemos una persona de 54 años, un joven de 21 años y uno de 22 años, sí, efectivamente, ahí hay una relación de apellido.